Este martes en la conferencia de prensa de Consejo de Gobierno, la periodista Carmen Navarro de Diario Extra encaró al presidente Luis Guillermo Solís, recriminándole que si es política de su gobierno que el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, llame a los directores de los medios de comunicación o a los periodistas para recriminarle sobre temas que publican que pueden afectar la imagen del gobierno. Una pregunta, ¿es una política de su gobierno llamar a los medios de comunicación, a los directores de medios, usted manda a sus subalternos a llamarlos? O sea, Mauricio me llamó el sábado, que le agradezco que me haya llamado a mí, es una política de su gobierno, me parece que es como una censura, ¿verdad? Un título de una nota mía puede afectar su gobierno, o sea, ¿qué pretende el gobierno al llamar a diferentes medios de comunicación? En el caso de su servidora, gracias a Dios gozo de la confianza, tengo un trabajo de muchos años, de mucho prestigio, pero eso ya me tiene hasta aquí. No, yo no doy instrucciones para que ningún ministro llame o le reclame a ningún periodista. Yo estoy haciendo mi trabajo igual que ustedes están haciendo el suyo y los señores ministros, les corresponde también hacerse el suyo, como mejor lo consideran. Esa es la única directriz que yo doy al respecto, cada ministro tiene su ámbito de trabajo, cada ministro sabe qué es lo que tiene que hacer. Por su parte, Mauricio Herrera se defendió de las acusaciones. Nos parece que cuando hay un error en una información, o hay un dato que no es el correcto, o hay una mala interpretación, es procedente que uno pueda llamar al periodista a indicarle cuál es el dato correcto, en el caso de que sea necesario. En esa intención de indicarle al reportero directamente cuál es el dato correcto, en eso no existe, y créame, ninguna intención de censurar. Por su parte, el medio de comunicación El Mundo CR publicó un editorial donde acusa de desconocer sus funciones a la actual jerarca de la cartera y cuestiona el accionar de Herrera a través de mensajes de Facebook, de texto y llamadas telefónicas, en vez de un derecho de respuesta como debe hacerse normalmente. Gracias por ver el video.